Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cuts. Este miércoles de actualización me tiene más emocionado de lo normal porque tenemos tres cambios grandes en el juego que creo que van a hacer que esta y la próxima semana sean muy interesantes. Hay un personaje nuevo que ya está disponible en duelo sagrado, Asmita de Virgo, tenemos una renacida para Milo Divino también y para completar un cambio a Shura Sapuri, una unidad que justo ayer utilizamos aunque no se había estado viendo mucho, le dan un cambio que le hace un poquito más funcional, remueve una de sus restricciones, hoy ya la probamos y puede que sea muy interesante. Vamos a ver entonces esos detalles, también el banner, eventos, paquetes y todo lo de los miércoles. Arranquemos con lo más sencillo que es el banner de esta semana, donde tenemos nuevamente a Lloros de Sagitario con su armadura renacida, un personaje que salió bastante reciente, es uno de los más nuevos, pero que desafortunadamente tiene ciertas limitaciones en la manera en que funciona que lo hacen difícil de utilizar. Él es un personaje de soporte que utilizamos para dar dobles turnos, también subir el ataque, pero el hecho de que ese buff no podemos escoger a quien se lo damos, lo convierte en un personaje que no podemos simplemente meter en cualquier equipo. Igual, uno de los cambios que tenemos anunciados hoy puede que le dé un poco más de funcionalidad, es más, nosotros ya lo probamos hoy y la verdad que nos fue decentemente bien con Toy, que no teníamos Cosmo. Eso nos da raro, el viernes de pronto lo probamos ya bien equipado al compañero que estamos trayendo y nos enteraremos si hay oro, si mejora un poquito, si sale de esa función de solo utilizarlo con Shura o si sigue siendo lo único que puede hacer. Si quieren ver el análisis completo, ya lo tenemos acá en el canal, ahí en la descripción les dejo el link. Pasándonos ahora por acá a la pantalla principal, la medalla de caballero continúa, tenemos hasta el 20 de marzo para sacar más puntos. Registros del Santuario vuelve, aquí completamos 15 misiones, obtenemos la caja, si queremos el tomo compramos 3 paquetes por unos más o menos 7 dólares. En Fiesta del Castillo vemos la fase 26 de Prueba de Botín. Ahora del Inframundo es un evento donde vamos a utilizar estamina y diamantes para farmear Cosmo. Es más o menos lo mismo que siempre usamos para farmear Cosmo, pero bueno, aquí hay un evento que nos permite hacerlo muy rápidamente. A medida que vamos progresando también podemos reclamar las recompensas de acá abajo. El Despertar de Scorpio Divino tiene que ver con su Renacida por iniciar sesión, llegar un poco de actividad. Desaparecer es el evento también relacionado con su Renacida y es cuando abrimos sus cajas específicas. Recarga para obtener volumen de habilidad es de Ayoros Divino en esta ocasión, si por favor sáltenlo, no se les ocurra comprar eso. En intercambio tenemos un par de cositas interesantes. La primera va a ser estas gemas temporales que podemos intercambiar por allá el domingo y así si asmitas sale el próximo miércoles las tendremos disponibles. Está el tomo por 40 invocaciones que yo esta vez no voy a reclamar porque preferí gastarme 30 invocaciones en una caja de Milo Divino. Ahora, esta caja nos va a dar una pieza garantizada, pero no la podemos escoger, es totalmente al azar. Si van a empezar a tratar de renacerlo, les recomiendo que compren esta caja antes que cualquier otra cosa. En invocación temática nos van a dar cositas por tirar por el fabuloso Ayoros. Gastos totales es un evento de balleneo y pueden ver que ahí ya nos gastamos algunas cositas en Milo. Luego tenemos un evento de farmeo, reclamación de vigor y en el inicio de sesión de este mes vamos a recibir el skin de Ayoros Papaluchón. Ahora, vamos con la primera noticia grande de esta semana que es la introducción de Asmita al Códice de Caballeros y a Duelo Sagrado. Si siguen lo mismo que hacen todos los meses, esto quiere decir que el próximo miércoles lo tendremos en Banner. Muy buena noticia porque el lunes es gato, entonces ni siquiera nos tenemos que esperar, el lunes le vamos a dar con todo a ese gato y el miércoles podemos hacer all-in. En cuanto a Asmita, hoy por primera vez ya mire en detalle sus habilidades, no lo hemos probado en Duelo Sagrado porque sus habilidades son bastante fáciles de entender. Lo principal con él es que va a tener un nuevo tipo de buff que se llama Zapindus, no sé a quién se le ocurrió ponerle este nombre de Zapindus, no les voy a decir a qué me suena, pero con esto Zapindus él puede hacer ciertas cosas. Ahora, sus funciones son las siguientes, él va a prevenir que una unidad enemiga se mueva fuera de turno, como un tipo de pesadilla, excepto que en su caso se llama Tesoro del Cielo, o sello del Tesoro del Cielo. La segunda función es que puede aplicar a Callar, que es un debuff que hemos visto antes en el Shaka Chimbo, este loco también lo tiene, y es el que le previene a las unidades utilizar habilidades que consuman más de 2 de energía, o sea, hasta 2 pueden utilizar, pero ya 3 y 4 no. Por último, él puede prevenir la resurrección de nuestros enemigos durante una ronda. Ahora, todo esto suena muy chévere, pero tenemos un problema gravísimo. Aún en máximo nivel, la probabilidad de prevenir los movimientos de fuera de turno es solo 65%. Se puede mejorar con Status Heap, pero sabemos por nuestras experiencias en este juego que todo lo que no sea 100% va a fallar, o por lo menos va a fallar en el momento que realmente lo necesitamos. La probabilidad de a Callar y prevenir la resurrección es aún peor, esa solo llega a 40%. Ya entonces de entrada vemos que las 3 funciones que él tiene con este ataque, que es muy chévere, cuesta uno solo de energía, ninguna de ellas es garantizada y por lo tanto es un caballero en el que no podemos confiar, o sea, no nos podemos jugar toda nuestra estrategia basado en que él haga esto. Algo similar sucede con su tercera habilidad, que es la primera de dos pasivas, y esta lo que hace es que puede limpiar despotenciadores en nuestro equipo, pero nuevamente, solo 50% de probabilidad y esta no se puede mejorar con Status Heap, otra habilidad en la que no podemos confiar. La segunda función es un escudo cuando llega a cierta cantidad de pingus. Por último está su segunda pasiva, la cual va a aumentar el daño que reciben los enemigos y aumentar el daño que infligen sus aliados. Esto sucede cuando se aplican debuffs que se puedan limpiar, y esta habilidad también controla la cantidad inicial de pingus. Anyway, los detalles específicos los vamos a ver el próximo miércoles, cuando hagamos su análisis completo. Pero a primera vista, entiendo por qué ha habido tan poco hype por la salida de esta unidad. Es un man que viene a controlar, aplicar debuffs, despotenciar al equipo, pero ninguna de sus funciones es garantizada. A mí personalmente, los personajes con los que no puedo contar, no me llaman la atención. Ya veremos después de sacarlo, porque obviamente lo vamos a sacar y lo vamos a subir, ya veremos si le encontramos alguna funcionalidad que en medio valga la pena. Pero hasta ahora, Azmita parece un poquito F. Hablando de F, vamos a pasar al segundo tema del día, que es la renacida de nuestro querido Milo Divino. Vamos a necesitar seis piezas, y la habilidad que cambia es la última, la habilidad de esconderse. Recordemos que con esta, él empezaba la pelea escondida, si le pegaban se desescondía, tenía un chance de esquivar daño, y todas esas funciones siguen siendo exactamente las mismas. O sea, no recibe una mejora en las probabilidades. Normalmente cuando conservamos alguna función, por lo menos los multiplicadores o las probabilidades aumentan. En su caso no, son exactas. Lo que cambia es lo que sucede en el caso de que él o esquive o recibe daño. Si esquiva, va a generar uno de energía cada vez, y recordemos que lo puede hacer hasta tres veces. Si no esquiva, entonces su ataque físico va a subir en un 20% durante toda la ronda. Ojo porque este juego a veces utiliza ronda y turno medio chimbamente. En este caso sí es una ronda, va a ser durante toda la duración de esa ronda que nos queda, y no después de un solo movimiento, de un solo turno, porque eso sería una porquería. En el momento en que recibe daño, también le va a hacer un contraataque al enemigo que le pegó, lo cual al principio de la pelea es un básico que no hace mucho, y también tiene un chance de aplicar sangrado, pero es solo 50%, nuevamente no garantizado. Por último, cuando por fin llega el turno de Milo, empieza él a actuar a hacer sus ataques, él va a recibir 50% de reducción de daño. Dice también durante una ronda, entonces supongo que es durante todo lo que queda y no solo movimiento, y esto está diseñado prácticamente para evitar el daño de reflejo, el daño de counters, como por ejemplo los espadas de Shiryu, el daño que en ese momento pueda recibir al causar explosiones de Thanatos, porque en ese momento, él al ser casi siempre el último en el equipo, pues no hay muchas unidades en el otro equipo que le vayan a pegar directamente, es más lo que sucede cuando él pega y le devuelve. Es una renacida que en mi opinión deja un poquito que desear, porque por ejemplo esta generación de energía solo se activa con este 20% de probabilidad de esquivar, es algo que en muchos casos no va a suceder. El otro cambio, cuando recibe daño, es que aumenta su ataque físico, pero no creo yo que aumenta suficiente como para que este loco vuelva al meta. Aún con este 50% de reducción de daño que le van a dar, si él termina pegando ataques en área contra Shiryu y contra Thanatos, lo van a reventar, entonces lo vamos a tener que seguir cubriendo con Shun, o sea que lo vamos a seguir usando igual. ¿Entienden entonces por qué considero que está un poquito de fe la renacida? Igual es muy temprano para juzgar, yo no lo he completado, le estaré trabajando, tuvimos súper mala suerte hoy con las piezas, cuando lo terminemos lo vamos a probar, de pronto este nuevo sangrado combina con el último cambio que vamos a ver, pero la primera impresión es que no va a ser un gran cambio al meta. Ah wait, pero antes de irnos, tenemos una sala de entrenamiento que puede ser la peor que se han inventado hasta este momento en el juego, porque depende muchísimo de la suerte. Ahora, logramos encontrar una secuencia de movimientos que nos da un buen potencial de ganar, no es garantizado, porque como les digo, depende un poquito de la suerte de aplicar esos sangrados, pero si siguen esta secuencia, sobre todo gastándose la energía con Atena en ronda 2, es muy posible que lo puedan pasar en unos, no sé, 3, 4 intentos. No tiene que ser siempre doble a milo, es medio... El doble a milo es un intercambio de energía con... Es lo mismo, o sea, es literalmente lo mismo. Gastando en segunda... En segunda ronda, sí, 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 pero este mante tiene que quedar en ejecución, entonces tienes que ponerle sangrado. El sangrado es lo que más daño le va a hacer en segunda ronda. Ahí no le puso ya. Uno, ok. Dos. Tres, uno más, uno más, parece uno más, milo, milan eso. Cuatro, ok. Entonces, acá lo que hacemos es... Tana dos pega, cuando Albafica se mueve, queda en ejecución, y aquí le estamos dando doble turno a Atena para que Milo no se nos mueva mucho. Milaneso. Ahí viene Albafica, ejecución, perfecto. Esta puede ser la secuencia en dos. Ahí me generan uno de energía. Ahora yo me voy a ir por Tana. Ok, ok. Usa los cuatro. Pero para acá, si aquí ya no me importa que Milo se mueva. Sí, medio que es lo mismo, porque... Igual acá tenemos otro movimiento por Hashun. O sea que en realidad no importa mucho. Y ahora sí, fulmila en eso. Uf, Hashun se lleva un hojazo. Y yo tengo que sobrevivir este sangrado. ¡Ay, no, estúpido! Ok, ahí se fue el sangrado. Creo que si matamos a Thanatos, we got it. Tanatos, ejecución. Ok. Esta es la secuencia entonces. Ahora, yo creo que Hashun me protege. Hashun me protege del golpe de Leo. Sí, Hashun me protege y además esquivamos. Ahora vamos a... Vamos a por Leo. Y ya empiezan los ataques de Aria. Ok. Creo que we got it entonces. La secuencia que era lo que yo quería hacer. Leo queda en ejecución. No falta sino que Doko me ponga un sangrado y me bate. Eso sería muy trágico. Pero ojo que ahí se están viendo que la... La... El sangrado sí se puede poner con los efectos... ¿Cómo es? Con los ataques de Aria. Y Doko, Athena. Sí, porque Milo está escondido. Perfecto. Ok, we got it. Ok, we got it. No estuvo tan malo. Aquí está la secuencia. Va a la pelea para YouTube. Ok. Se necesita... La suerte que se necesita en esta secuencia... Es que Milo le ponga suficientes sangrados al Bafika en el primer movimiento. Ok. Pero de resto esto debería funcionar en un par de intentos. Tal vez no en el primero, pero en un par de intentos. Ok. Y Athena termina... Aquí son mucho más Athena que Milo. Ok. GG. Gracias entonces a los diseñadores de esta prueba que se les ocurrió poner al Bafika en el equipo enemigo. Una unidad que nos baja el daño con cada movimiento. Que nos después nos hace daño consagrado con cada movimiento. No tiene ningún sentido. Termina siendo más una demostración de Athena que de Milo. Es más, si algo es una demostración de la debilidad de Milo. Ya para terminar entonces, el último tema que vamos a ver hoy es un buff. Un buff de esos ninja que viene sin renacida que le dieron a Shura Sapuri. Shura Sapuri se utiliza primordialmente para habilitar dos movimientos en las unidades que puedan aplicar sangrado. Esta habilidad de los dos movimientos siempre ha tenido una restricción acá que nos dice que no se puede combinar con otras unidades que den doble turno. Me explico. No podemos darle doble turno con Hashun a una unidad que aplique sangrado. Luego aplicar sangrado y tener otro movimiento, un tercer movimiento gracias a Shura. Esa restricción se la quitaron. Entonces, si ustedes vienen a ver la habilidad, no hay ningún texto que nos diga qué es lo que hace ahora. Porque lo que hicieron es quitarnos algo que no hace. ¿Cierto? Ahora podemos tener tres turnos con Shura en el equipo. No suena como un cambio súper espectacular de dos a tres turnos. Pero créanme que habilita unas cosas bastante chéveres. Hoy lo estuvimos probando con la exclamación. Y ahora esto, combinado con una unidad que de dos turnos como Hashun, Luna o Ayoros. La exclamación se puede mover tres veces en ronda uno. Activar sus tres cosmos al mismo tiempo y de una poner un ataque de exclamación. En la segunda ronda vamos a liberar ese ataque y luego podemos hacer como otros dos movimientos y luego volver a pegar otra exclamación. Es genial. También, por ejemplo, Doko podría explotar tres veces los sangrados. No sé exactamente si lo vamos a volver a ver en el meta. Porque el problema de él es que es squishy. Lo matan fácilmente. En el equipo de sangrado lo enfocan a él. Y el equipo de sangrado entonces queda como cojeando. Yo el mío lo tengo armado full tanque. Lo jugamos hoy con protección. Nos dio resultados mixtos. En una pelea fue espectacular. En otra pelea contra un equipo tanque de Persephone y Hashun. Nunca logramos matar nada. Lo vamos a seguir probando porque para Colvo hoy que lo jugamos con la exclamación lo hicimos con una exclamación sin Cosmo. Igual en una pelea borramos casi todo el equipo enemigo. Entonces yo creo que con Cosmo tiene buen potencial. Por lo menos es una pequeña mejora. O sea, es un esfuerzo para como reactivar un caballero muerto. También falta una renacida en algún momento. Entonces Shura Sapuri podría tener un buen futuro. Y ahora sí, para terminar, terminar, terminar. Antes de despedirnos, si nos venimos por acá para paquetes, encontramos que tenemos volúmenes de habilidad de Milo de Armadura Divina por solo un dólar. Este precio es súper llamativo. Está la renacida ahora. Es una unidad que necesitaba muchos skill ups. Yo, por ejemplo, tampoco lo tengo Max Kill. Me viene súper bien. Por un dólarito lo podemos tratar de completar. Y listo, amigos. Ahora sí, terminamos por hoy. La verdad que uno de los updates más interesantes recientemente. Tenemos una renacida, una unidad nueva y un cambio para otra unidad. Todas esas cosas, desafortunadamente, parecen un poco F. No quiero juzgarlo antes de tiempo. Pero por lo menos son cositas nuevas en el juego. Porque, pues, la cantidad de actualizaciones que hemos recibido ha estado un poco flojo. Yo aquí me despido por hoy. Mañana seguiremos con God of War Ragnarok. Y el viernes con un directo acá en YouTube. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden, dejen su like. Suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye. Subtitulado por Jnkoil